El libro del fútbol canario, Identidad Valerón y Otro Desmarques. La verdad es que cuando el presidente de la Fundación Canaria, José Miguel Martín, me dijo Borja, ¿por qué no lo presentas tú? Pues, mire, mis dos periodísticas son escasas, pero la verdad es que le puedo poner muchas ganas porque son dos de mis pasiones. El archipiélago canario, donde nos tocó vivir, y por otro lado, pues, el fútbol, ¿no? Que es, al final, lo que, dos de las posiciones sobre las que gravita el libro. El libro, por lo que está escrito por Enrique Pericull, Elfi es periodista, además es un excelente periodista y mejor persona, me atrevo a decir porque lo conozco un poco, licenciado en filosofía, en ciencias de educación, máster en periodismo, además una persona que ha tenido recogido por todos los medios de comunicación de Canarias, casi todo, premio nacional de nuestro tratamiento a la imagen de las mujeres en los medios, una cosa que a mí me gusta decir también cuando hablo de Enrique, que fue cofundador de la revista Dicenso, con la revista también por parte del archipiélago canario, y además es un amante de él. Así que, Enrique, gracias por estar aquí en el salón, que es tu casa. Y te dejo el balón votando, y te pregunto que, ¿por qué te animaste a escribir? La vida da muchas vueltas. El otro día me acordé que, en el 76, 77, tenía matrícula en Madrid para estudiar económica. Y terminé en la luna estudiando filosofía y ciencias de educación, tenía un yo que una pasa con la otra. Acontecimientos que le pasan y que te hacen cambiar. Hace un año aproximadamente tenía pensado escribir un libro, que nadie tenía que llegar con esto, sobre los movimientos sociales en los años 70 en Canarias. Y entonces surgió la llamada de José Miguel, el presidente de la Fundación Canarias de Román, y sorprendentemente me dijo que no había pensado en mí para hacer un libro de fútbol. Bueno, a la primera llamada, primero me sorprendí, después le dije, mira, incluso le ofrecí nombre de otros periodistas, digo, mira, hay gente que está mucho más dirigida al mundo del fútbol, ¿no? Luego él me fue convenciendo, después de alguna charla, porque no era, digamos, un libro al uso, porque él pretendía, no era un libro dirigido ni nada. expertos del mundo futbolero, ni realizado por expertos, sino un libro más en un ámbito sociológico, de análisis y que vincular un poco el fútbol con Canarias y con su identidad. Y aprovechando además que justamente un poquito, poquitas semanas antes se había jubilado, había probado las botas a González Guarredón, que es uno de los ejemplos del buen fútbol canario, y también fue una especie de pequeño homenaje a la figura de González Guarredón. Al final fue surgiendo ese tipo de ideas y a través de muchas discusiones con José Miguel, o sea, que él estaba ahí con Madrid, pero bueno, de ver el WhatsApp y de los teléfonos y demás, y yo lo que hablábamos todos los días, ¿no? Fuimos dándole forma como si fuera una especie de detréctivo, en tres partes muy diferenciadas. Una primera, que intenta analizar si existe o no fútbol canario, y si es así, que características tiene, y que entra también en otros elementos, como el papel de la cantera, pero analizar cuáles han sido los mejores futbolistas de nuestra historia, o por lo menos de la historia que yo he podido ver, y aspectos también de las dificultades económicas, de la identificación de la ciudadanía con un club y el momento en que se planteó la oposición de su desaparición. Un segundo bloque que está dedicado exclusivamente a Juan Carlos, a través de algunas conversaciones de varias horas con él, donde él apunta su forma de entender el fútbol, sus características personales, pero también, sobre todo, la manera colectiva en que lo entendía, ¿no? Yo creo que fue un futbolista que no fue a buscar su crecimiento personal, sino más a la tarea de equipo, a pesar de que era un auténtico fenómeno, ¿no? De los mejores mediapuntos de España y Europa en ese momento, ¿no? Y luego también entré en parte en lo personal, ¿no? Es una persona de grandes valores, se le nota en el campo, cuando yo nunca le he dado una palabra al contrario, mira que recibió bastante estopa a Juan Carlos, pero fuera de él, y bueno, lo he dibujado una actitud que tenía siempre antes de empezar a partir, y es que eres una persona muy religiosa, pues él rezaba para que no se lesionara ningún rol de su equipo, ni del equipo contrario. Creo que ahora demuestra un poco cómo es. Y de hecho ahora también, que ha dejado el fútbol, sigue jugando un equipo, que tiene un nombre de varios personajes bíblicos, y a la vez es una especie de fundación que lo que hace es recoger a niños y niñas con dificultades familiares, y digamos a través del fútbol, puede hacerles también integrarse y disfrutar, no pensando en que sean profesionales y que sean grandes jugadores, y sobre todo que los pibes disfruten y que, digamos, salgan de las dificultades de su entorno. Y lo bueno de esa parte es que está bien de personas, que es mi visión, pues, de cosas como el estadio insular, lo que significó, acercamiento a alguna figura, como la Germán de Obre, que me tocó por edad disfrutarla, y también de los elementos negativos del fútbol. Yo disfruto el fútbol, porque creo que es un deporte bellísimo, pero luego tiene elementos, como lo hemos visto estos días, en Mallorca, con la actitud de los padres y de las madres, que se creen que sus hijos van a ser los fenómenos mundiales, todos, elevan la atención al máximo en los campos y terminan, pues, a puñetazos, como terminamos el otro día, dando un ejemplo terrible a sus hijos e hijas, ¿no? Y, bueno, hay otros elementos negativos de violencia verbal que también se producen en los campos, y que también he sufrido especialmente, si quiero que contamos después, elementos como racismo. Está muy presente todavía en muchas estaciones. Pues, fijándonos en la primera parte del libro, que intenta hacer la pregunta, ¿no? Especialistas de la talla de Siloé, de Tonono, de Carmelo Rivero, el propio Ángel Capa, yo creo que son voces más que autorizadas para hablar sobre el fútbol y sobre el fútbol canario, Santiago Gil, está todo gravitando en torno a la idea de si existe un fútbol diferencial canario en relación a otras zonas del Estado, y respondiendo a esta pregunta. De todas las personas que intervienen, con la excepción de una... Sí, sí, claro, de excepciones, digamos, hay un consenso entre todos, incluso de aquí que se veían que más recién llegaba, que lleva apenas hasta un año con nosotros, y cambio, inmediatamente me dijo que él se asombraba cuando iba por la calle, o paseaba por las canteras, o miraba en plazas, y veía cómo juegan los pibos en el fútbol en cualquier espacio, no de los habituales, es decir, no en un estadio, sino en la calle. Y lo que vienen a decir todos, desde Ángel Capa, a Santiago Gil, o a Tonono, que es el responsable de formación deportiva, es que la ventaja de Canarias es el disponer de, en primer lugar, de poder jugar prácticamente todo el año los pibos en la calle. Tres días que llueve y se fastidia, pero el resto se puede jugar siempre. Disponer de la playa que además está obligada por la dificultad del terreno a hacer un mayor control del balón, que el que haría es una superficie perfecta como son los estadios que hay hoy, no existían hace 30 años. Y luego, cuando Nazarote iba a jugar a Gran Canaria, jugaba una estación de Antonio Rojas, que la pelota aparecía un conejo, era todo lleno de bache, había otra cosa. Y luego, sí que todos coinciden también en las características del futbolista canario en cuanto a la creatividad, al mimo del balón, a la calidad técnica, que ya incluso en entrevistas que se hacían, pues en Televisión Española, en los años 70 hay algún reportaje donde se entrevista a jugadores deportivos de aquella época, a Javieres, a Tonón, a Germán, y ellos decían que eran muy superiores a los futbolistas peninsulares en cuanto a la calidad, que igual podían tener handicaps en velocidad, en garra, en potencia física. Y de ello, por hecho, en aquel momento se utilizaba, por ejemplo, muchos campos peninsulares lo que hacían es arreglar los campos cuando jugó a las palmas, pero en exceso, para convertirlos en clodasales, donde fueron mucho más difíciles jugar al fútbol que hacía la norma deportiva. Todos coinciden en eso, menos Juan Carlos, el periodista canario que trabaja en el diario Un País, y creo que es interesante que más aparezca su voz, él dice que no existe fútbol canario, como no existe literatura canaria, como no existe música canaria inagulativa, que existe el fútbol como elemento universal, y que se juega en Canarias o se juega en Valladolid. Bueno, es una visión distinta, de hecho, en la presentación en Madrid, creo que estén Ángel Capa y él, porque así además habrá contraste. Ahora, todos los demás sí coinciden que existen esos estilos, y luego, si no, se iba a preguntar el tema de identidad. Sí. Porque a mí me sorprendió sobre todo el descubrir la cantidad de trabajos científicos y sociológicos que se han hecho en el mundo del fútbol. Menos en España, entre otras cosas porque hasta hace una década, y eso creo que lo hablaba con Valentín, eso de ser intelectual o universitario, de ser futbolero, mirando un carácter es medio rara, no puede ser que sean compatibles esas dos cosas. Eso ha cambiado radicalmente. Pero en América Latina, yo he visto investigaciones, en varias decenas de universidades, desde el campo de la sociología, sobre el papel del fútbol como elemento, no solo deportivo, sino económico y sociológico. El papel que juegan y los elementos identitarios que ponen en el fútbol. Como digo, en España y en Europa menos, han pedido algunos, y algunos incluso atrevidos, hay algún estudio de hace un par de años, que llega a la conclusión, ahora que es un buen momento para plantearlo, de que en este momento que Europa se está rompiendo, que ha empezado con el Brexit, pero también tenemos la amenaza de Jean-Marie Le Penco, ya de ellos que si gana las elecciones, saca Francia el nuevo local presidente, que el fútbol puede ser un elemento unificador de Europa, que puede servir... Entonces yo he pensado, si llamo a los ingleses de la Champions, a lo mejor se piensa en lo del Brexit, porque dicen que tiene elementos, digamos, de comunidad, que hoy no los tienen en el ámbito, por ejemplo, de la política. Probablemente sea así, porque si es verdad que el hombre moderno, y por hoy, buena parte de él, se constituye en religiones que no son tales, como cual es el mundo. Y en muchas identidades. Sí, después hay identidades de carácter territorial, también, que es una gran de fracturas que se está viendo hoy por hoy. Sí, lo pasa en todo, se viven de forma distinta, por ejemplo, el caso de la Tete de Bilbao, no es igual. La identidad es jugadores de la Tete. Bueno, lo hacen en alguna sección, porque se sabe que Bilbao es una cosa muy alta. Igual a la Rioja, o Euskadi Norte, o Navarra. Pero bueno, fundamentalmente es jugador de Paco. El Barcelona es un equipo de identidad, pero en cambio no es con... Las plantillas pueden ser... Había momentos en que tenían cinco o seis jugadores catalanes, pero si fuera solamente Guardiola, como nos fue en su momento, y diez holandeses, pero ese escudo, esos colores, y esa identificación, como decía Báquet Montalbán, como el ejército desarmado de Cataluña, genera también identidad. Y en el caso de Canarias, por aterrizar más cercano los dos grandes equipos que han funcionado en el psiquiálogo, ha habido mucha disparidad. La Unión Deportiva de Las Palmas, en los años 60-70, cuando fue un equipo puntero, que llevase el segundo y tercero en la Liga Española, era prácticamente un equipo exclusivamente jugadores de la Tierra. y no solo de la Canarias, porque cuatro de sus jugadores eran tinerfeños, había partidos y durante 15 años jugaban partidos de los mismos. Y posteriormente, la evolución fue a un equipo sobre base canaria, con exploraciones argentinas, o en algún caso chilenas, como Coy Contreras, de enorme calidad, y además que sintonizaban perfectamente con el fútbol de la Tierra. Si vamos a Tenerife, no tiene agarro. Tenerife, el momento de más éxito, que es primero con Valdán y Capa en entrenadores, juegan uno o dos canarios en el equipo. Cuando llegue a Cantatorio, se reduce. Hay una deuda de cuento en el libro, hay un partido que juega Las Palmas estando en segunda vez, con el Tenerife en primera, en la época de Cantatorio. Yo fui al estadio con mis amigos de Tenerife. Me puse en la agarrada con ellos, pero bueno, frente había 100 canariones dispuestos a dar la lata. En Gran Canaria, empatado a cero. En Tenerife, 20 minutos en el segundo tiempo, cero, cero. Por lo tanto, no había esperanzas por parte de los deportivos de que podían llegar hasta la prueba y los penaltis. O sea, a esos 100 canarios se les ocurrió gritar una cosa. Porque yo he empezado a hacer los cambios. Que salgo un chicharrero. Y lo que están al lado mío, ni en el campo, ni en el paquillo. No había ninguno. A mí eso me parece... Es un error, porque además, se demuestra, ahora mismo estamos jugando a Jocelyn en la Premier, Pedro también en la Premier, hay jugadores a la vez de Tenerife, no sé si en Francia también. O sea, si llegan a animar un poquito la cantera, no se puede tener equipos equilibrados y con duración en el tiempo. Ahí lo que vimos fue, un equipo, dos años con Valdano Capa, uno con un candatore, dos con Henkel, y desapareció. Y en Gran Canaria se ha vuelto a mimar y los resultados están ahí. O sea, hay partidos de esta temporada donde han llegado a jugar ocho canteranos en el equipo. Eso genera una identificación del estadio con la gente y más allá del estadio, de la ciudadanía, de la ciudad, con los chicos y además, a los propios futbolistas base les hace tener una esperanza de poder llegar a su equipo. Cosa que, en un momento determinado, se potenció mucho el fichaje, el fichaje de gente a veces con muy poca calidad y supongo también con mucho interés en el fútbol y en el hospital también se gana dinero y se mueve dinero. Pues, yo creo que es así, yo coincido contigo y además creo que en este caso la afición de la Mundo Deportivo de Las Palmas y además tú cuentas no solo las anécdotas sino siempre pues está latente ese sentir, que aunque el equipo juegue mal, que aunque el equipo gane si juega mal, hay cierta insatisfacción por parte de la grada. Es decir, se disfruta también con el toque del balón y eso es realmente la posibilidad de identificarse con una forma de jugar y además también hablas del fútbol de proximidad, de poder ver a los jugadores crecer, de poder encontrarse en el bar de la esquina o de poder... Si es muy de noche no, ¿no? Si es muy de noche porque... Por alguno me atropecé, me acuerdo, a Socorro, por ejemplo, o así el nombre, a altas horas de la noche y me decían coño, no me pones, no me pones y mañana se vuelve hasta en el estado lamentable. Entonces, claro, en un mundo como el fútbol en el que hay tantos negocios y en el que el pueblo ya está cambiando tanto y se están convirtiendo los clubes en verdaderas empresas, consideras tú una pregunta ahí un poco con cierta malicia, ¿no? En el sentido de consideras que la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas o incluso del Tenerife, yo creo que del Tenerife, un poco más así, pero la Unión Deportiva de Las Palmas podría estar que viniera un jeque árabe como pasa con el Manchester City o como el Málaga y empezar a hacer un plantel de jugadores importantes y poner a Las Palmas jugando la UEFA, por ejemplo. Buena pregunta. Yo se lo trataba a Germán Suárez que fue el presidente del Deportivo que es González Asticán, que por cierto es uno que ha aportado como sponsor al libro, a Miguel Ramírez que es el presidente del Deportivo y todos me dicen que no, que no es el Deportivo es patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas que aunque hoy sea una entidad privada o sea, y que las acciones mayoritarias las tiene Miguel Ángel que sería imposible que nadie aceptaría esa venta. Yo tengo algunas pequeñas dudas, como también tengo pequeñas dudas respecto a los patadares futbolísticos y a eso que decías antes, que yo sí que lo vivo, yo iba al estadio con dos personas, tres personas con José Félix de León con Juan Luis Calero el humorista y con mi hermano Juan Manuel Bencour y recuerdo que salíamos del estadio y a veces decíamos después de ganar coño que más jugamos íbamos mal y ahí hemos ganado y al revés a veces a veces que el equipo perdía pero yo juego bien salimos del estadio y el equipo jugó la pelota salimos felices tras haber perdido yo eso hoy me lo creo bueno es decir el otro día me pasó saliendo del estadio creo que era el partido con el deportivo que empatamos empatamos como una expulsión ahí también lo cruzaron y la UAU venía arriba del estadio en mi casa oía los comentarios de los aficionados muchos aficionados pero la cofanda además si muchos juegos pero un punto solo no hay que jugar menos y conseguir este punto al final la mentalidad digamos capitalista y productivista funciona y el resultadismo se impone muchísimo aunque yo creo que los que juegan bien siempre tienen más posibilidades de ganar y si además de ganar juegas bien te lleva a dos placeres el que solo gana se lleva a dos placeres o sea que yo prefiero el que me toca ganar pero bueno y a mi se me ocurre pues haciendo un recorrido que además lo hace Enrique en el libro sobre la historia de los mejores jugadores canarios pues comentabas antes incluso aquella protoselección canaria que se enfrentó a San Lorenzo de Almagro en 1939 con Joloni con otros jugadores en el Atlético de Aviación si, si que ganaron un 4-2 a San Lorenzo a los de San Lorenzo cuando realmente pues estaba batiendo pues en el registro en Europa pasó con todo el mundo o sea como en la típica aviación plagado de canarios después pues Juanito Guedes el maestro de los hermanos de Ura Gilberto 1 y Gilberto 2 ¿no? jugadores que hoy tenemos probablemente a uno de los mismos que sin duda me refiero a Silva yo creo que está en un momento excelente es una pena jugar en un equipo de más niveles quiero decir que no ha jugado en un Barcelona en un Madrid o en un Bayern probablemente si me dieran a elegir a los 3 mejores futbolistas de la historia que ganaría uno de ellos sin duda es David Silva y además creo que todavía le quedan un par de años de recorrido y los otros dos para mí son el 60-60 Germán Débora y el final del pasado siglo y comienzo de este Valerón yo creo que esos 3 están muy por encima del resto no me atrevo a decir antes pero lo mismo o sea me dicen que Moloni no es un futbolista extraordinario que Mojica no es un futbolista extraordinario que Silva no es de ahora el anterior lo era pero eso sí que no lo vi nunca jugar yo de los que he visto sí creo que el podio estarían esos 3 lo cual hay como buenos futbolistas que no hay pero esos 3 eran sobre todo determinantes en sus clubes con trayectorias distintas uno no hubo solamente un equipo amarillo un Valerón trayectorias pequeñas mayores en Madrid o Atlético sobre todo la trayectoria enorme en el tempo y Silva que pasa por algunos clubes y luego contra la selección también distinta Silva tiene un papel sobre todo ahora yo creo que es lo más importante más de liderazgo Valerón le tocó una época complicada tanto con Camacho como con Saez porque él va a lograr mucho a Camacho sí me sorprendió yo que soy un anticamayista casi militante él dice que no se le puede otorgar todo el mérito a Luis Aramone sino que para eso para que se ocurriera un trabajo previo que lo hace Camacho y él lo demuestra con una foto dice que solo los entrenadores que le gustaran mucho el fútbol y mucho el fútbol de toque de calidad se atreve a hacer lo que hizo Camacho que es poner a Guardiola y a Valerón juntos en el centro del campo evidentemente dos superclases en el centro del campo o sea que sí que tiene algo de razón lo que pasa es que también es verdad que luego llega un momento en la selección que hay una polémica entre Raúl Valerón y se opta por Raúl Valerón lo acepta siempre nunca puso ningún pelo cuando yo creo que Raúl lo iba a hacer en todo caso el punta y Valerón la media punta que suministra al balón y luego nuestras lecciones le prejudicaron a no engancharse a la roja de más éxito pero estos días he visto algunos vídeos en YouTube se pueden conseguir resúmenes de sus jugadas es un fenómeno es un técnico fenómeno además con más carácter de lo que la gente cree con más capacidad de dirección al resto del equipo se le ve mandando en el campo organizando al resto de los compañeros y luego con un carácter solidario enorme él no jugaba nunca para el lucimiento personal sino buscando siempre el beneficio del conjunto y por eso sobre todo los delanteros centros tuvieron la suerte de jugar con él como Makai fue un lujo para ellos pero claro sería balones ya para meterle si yo además Makai uno de los goles que le recuerdo de mi adolescencia fue precisamente el gol contra el Bayern de Múnich en la que con una finta se lleva a la primera línea de presión que le viene entre puertos de cancha prácticamente y cuando llega le pone una doblea espectacular que puede ser cuando vale mejor sin duda que te vaya a los sitios donde tiene alguien por delante en el caso de Almiña que había sido elegido en el exterior no por la liga española a pocos meses de Almiña suplente pero el paso lo mismo al Domingo de Madrid igual y en el mayor cambiando aunque el equipo suele tener menos nivel aunque el mayor que me hizo un gol de la Temi de Bilbao estilo Maradona que se regatea media defensa y al porter le pregunté que le parecía se le vuelve y dije no, 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 no es de una modestia que además no es falsa modestia les puedo asegurar que hablándolo en él se nota que es así es un tipo sencillo no, no, no vamos a ver cómo le va a hablar como segundo entrenador de las palmas con una pelea más complicada y sobre todo es una persona que creo que Juan Carlos Valerón al margen de el excelente futbolista que es que parece que está corriendo de puntillas sobre el terreno de juego y además con una visión de juego espectacular he visto vídeos del mismo Kiko Narváez cuando estaba en el Atlético de Madrid con él decía pero cómo lo hace porque era más rápido que vosotros aunque parezca sorprendente todo el mundo dice no, no, no es muy orgánico pero no es rapidísimo porque es amante el Valerón antes de que el parado de llegar 5 y 10 segundos antes ya sabía lo que iba a hacer y con eso ya le tienes ganada la partida a la equipo contra lo decía Julio que fue en las palmas hace un poco para él el tema del Valerón es que piensa en el minuto entre nosotros y esa es la clave la rapidez si la rapidez fuera la palabra del fútbol pues ahí por serías termos de Madrid no, no creo que lo vayan a fichar o sea la rapidez tiene que ver unas cosas todo con inteligencia y sobre todo a nivel mental una persona que sufre una lesión grave dos lesiones graves pero una especialmente con una edad en la que los futbolistas ya se empiezan a pensar si merece la pena continuar seguir jugando máximo nivel yo pensé en un momento que no con una lesión de rodillas bastante grave 30 años 30 años no sé si además empezaba el recuerdo de sus hermanos también de Miguel Ángel con aquella entrada terrorífica el tapiz el tapiz de raio que no si fue amarillo fue amarillo amarillo creo que le rompió la pierna por todos lados los criterios de los artes son chachinos o sea si le contestas amarilla y si le partes la pata al contrario también es amarilla no parece muy no parece muy 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 verdad ya por ir centrándonos en algunos temas que cuando leí el libro me parecieron interesantes para después abrir un poco el debate asunto de aquí que se tiene de los entrenadores varias preguntas el hecho de que se ha complicado encontrar un entrenador para la Unión Deportiva Las Palmas o para el Club Deportivo de Tenerife pero especialmente para Las Palmas que conecte con la filosofía de los jugadores que finalmente bueno por X motivo es capaz de potenciar a jugadores de la calidad que tiene por ejemplo Tana por poner un ejemplo Vicente Gómez y que además lo reconoce el mismo y también tal Vicente Gómez si no llega Vicente Gómez que están jugando en Albacete pero aquí con algo no sé que un poco por mi previsión según Correra yo creo que se han dado algunos entrenadores que han sido capaces de conectar con esa filosofía no necesariamente ganar pero es decir Pierre Sinibaldi en conocer en cierto sentido Pierre Muñoz también probablemente porque lo va a ser más que porque fuera intervencionista luego sí el canario el quejado tiene feño Ruy Molón fue el clave en los momentos más brillantes luego ha habido de todo el entrenador el canario porque el castellano era patada para adelante y punto porque esa es otra pregunta que pasa con los entrenadores canarios y con más cosas yo diría tenemos algunos terceros porteros no solamente uno por cierto de gran calidad hijo de esta tierra su padre era el darío Antonio Betancourt sin duda yo creo que se ha sido un mejor portero canario o en la selección española el Real Madrid una trayectoria impresionante pero tú miras a los porteros y dices el mejor canario no no hay nombre delantero centro tampoco en cambio centrocampista producimos para exportar de hecho seguramente a final de esta temporada yo me temo que algunos de los jugadores clave Rando en Roquemesa o en Viera se han traspasado hoy están muy prestigios y pueden sacar las palmas mucho dinero de ahí seguramente se cubrirá esa zona con jugadores está Hernán está Vicente Gómez saldrán segundo más porque siempre han salido al centro campista pero nunca hemos tenido ni voladores rompedores Orlando era más bien un jugador de técnica o otra cosa en el equipo más brillante de las palmas donde estaban en el centro del campo cualquier Germán el más el delantero siempre era José Juan era un chico de Benelife metía seis goles por temporada era el peor del equipo sin duda es decir un jugador mediocre pero muy luchador pero al final los goles los metieron es otro campista o sea que ahí los entrenadores pues tampoco de hecho cuando han triunfado fuera de la isla Álvaro Pérez en algún equipo de segunda B o en segunda Amaral que con su tristeza nos contagia poco la verdad pero sin embargo por ejemplo también aquí el tercer partido que viene nos ha hecho eso es lo que iba a decir que también por ejemplo hombre Martí por ejemplo Sergio Lovera no venían con una gran trayectoria futbolística a nivel de entrenadores ni Sergio Lovera ni por ejemplo Josep Martí y sin embargo el club de deportivos de Tenerife le pone la fombra roja y lo mismo se hace con Sergio Lovera incluso perdiendo partidos que a más de uno nos hacía mirarnos de los pelos yo no sé los nombres creo que los nombres aquí había un entrenador de mi vida era exclusivamente un lenguatrapo prendemoto no tenía ni poñitero de lo que tenía entre manos decía un jugador no sirve para nada y el siguiente era el líder del equipo se compró un barco y le puso pío pío es muy cabrón es una especie de burla de las perras que sacó además en esa época pagaban lo que no está con los entrenadores Viñales que utilizamos mucho en la radio voy a decir una expresión pero es la que dice en una entrevista después del partido dijo me mandaría a tomar por culo él mismo había muchos caras sin tener ni cualificación ni sintonía con lo que estábamos haciendo pero bueno como el mercado del fútbol es así ha funcionado y es verdad que lo que han intentado desde aquí trabajar la CUCU por ejemplo que tiene un mérito que ha habernos sacado de segunda vez al quinto partido en segunda que el equipo no consiguió digamos que los niveles de permisividad de confianza y de paciencia son bastante menores como se trata de los entrenadores de Canaria me da la impresión bueno ya la última la cara B del fútbol un poco lo que pasó en Córdoba bueno con la eliminación contra Córdoba y además los hechos que yo creo que pueden llegar a tu especial en cierta forma pues la generación de un clima y un ecosistema proclive a la formación de buenos jugadores de un buen trato con el balón y al crecimiento normal tanto de los pibes de la cantera como en general también del fútbol en general y del fútbol profesional que se está convirtiendo más en una vía de escape de algunos problemas que arrastran los temas no está solo en el fútbol profesional yo asistí mucho al fútbol infantil por mi hijo y además te impresionaba ver a padres los abuelos y las abuelas insultando antes me se ha perdido a los chicas al contrario eran pibes de 10, 11, 12 años a los antes generalmente eran también pibes de 15, 16 años que se dan unas perrillas para partir de semana y les decían de todo bueno hemos visto las peleas en el mayor lo que hemos visto en el partido de un partido en todos lados y luego hay un